¿Cuál fue la demanda de la inmigración de España? ¿Cuál fue la demanda de la inmigración de España? Con la crisis, con el desempleo, con el sobreendeudamiento, ha sido uno de los ejes más importantes y donde ESCO ha sido muy relevante para dar salida y respuesta. Hemos realizado una serie de propuestas que han sido y fueron en su momento acogidas y que de alguna manera han contribuido a aliviar esa situación de las familias, de perder la vivienda, de quedarse en la calle. Cotidianamente estamos aquí con una programación de talleres, de atención personalizada, de encuentros, en fin, es una actividad permanente. Sobre todo la asesoría jurídica se mueve muchísimo porque todos estos problemas llevan a que la gente también tenga problemas de orden legal. Y estamos todos los de lunes a sábado. Yo soy el director de los servicios jurídicos a nivel nacional. ESCO es una entidad que tiene de carácter internacional. Porque estamos trabajando también en estos momentos el tema de las migraciones desde España, tanto de ciudadanos extranjeros en España como de españoles que están migrando tanto hacia América Latina, hacia Ecuador, porque se ha invertido el proceso migratorio. El servicio jurídico es un servicio jurídico integral, abarca derecho de extranjería, derecho civil, derecho de familia, derecho social, derecho del trabajo. Elaboramos una asesoría a las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras trabajadoras, mirándoles sus nóminas, sus contratos. Y cuando se presentan violaciones a las relaciones y las obligaciones de los empresarios, pues acudimos lógicamente a las vías de conciliación extranjeros como españoles. Porque ESCO ha pasado de ser una organización que tenía 10.000 a tener hoy 18.000 afiliados, de los cuales 6.500 son nativos españoles. ESCO es la entidad de utilidad pública que generó inicialmente la lucha por las cuestiones de la defensa de los hipotecados. Nosotros en este momento llevamos 11.500 casos de personas con problemas hipotecarios y hemos resuelto a la fecha de hoy más de 9.200 casos. Hemos conseguido que haya 10.000 familias que habiendo entregado la vivienda porque volvían a su país, han quedado sin deuda con la nación en pago. Nosotros tenemos un reconocimiento de la banca como entidad mediadora en materia hipotecaria. Soy asesor del ayuntamiento de Fuenlabrada en materia hipotecaria. Asesoramos 22 ayuntamientos. Por ejemplo, en Fuenlabrada. Llevamos interviniendo año y medio y en 18 meses no ha habido uso de desahucio en Fuenlabrada. A través de la trabajadora social. Me vio muy apurada y me vio muy preocupada porque tenía tres niños y no podía con lo de la hipoteca. Finalmente lo lograron los abogados y se pusieron de mutuo acuerdo con el banco. Me quedé sin deuda. Los abogados de AESCO no somos asesores. Somos defensores. Y por lo tanto, cuando una persona viene aquí y no reúne un requisito de la ley de extranjería, puede que no reúne el requisito de la ley de extranjería, pero reúne los requisitos de la Declaración de los Derechos Humanos. Reúne los requisitos de la Constitución Española. Reúne los requisitos de los derechos del Convenio de Naciones Unidas de Protección de los Derechos del Niño. Entonces, esos convenios están por encima de la ley de extranjería. Acabamos, por ejemplo, de paralizar un desahucio porque un niño iba a ser puesto en la calle y el juez ha ordenado que mientras la Administración Municipal no le entregue una vivienda donde ese niño vaya a salir y ahí para esa vivienda no se le puede desalojar la vivienda. No siempre hemos venido porque la verdad ahora mismo tenemos un problema con la hipoteca, que como todo el mundo, ahora mismo mi marido no trabaja casi más de un año y medio. Y hemos dejado de pagar. Nosotros le hemos pedido al banco es para hacer tasión en pago. Teníamos un préstamo personal unificado, no nos quisieron coger. Así que nosotros dijimos, pues no, no nos valía. Me ha gustado que la abogada de aquí nos ha dicho, es que tú no tienes que ser lo que ellos te dicen. Tú tienes que poner fuerte, tienes que tú también dar lo que tú quieres hacer. Yo, las personas, como estuviera como mi persona pasándolo mal, pues aquí lo ayuda mucho. Vienes desesperada, te dan una charla que te hace tranquilizar, no, como son en otro lado los abogados. Yo sé que hay muchos abogados pagados, todo eso, pero no te explican, o sea, así como tiene paciencia aquí de explicarnos, sabe, bonito. Que aquí me han dejado tranquila. Otro elemento que llevamos fundamentalmente son casos penales de ciudadanos, tanto españoles como extranjeros, que cometen delitos contra la seguridad del tráfico. Buscando nosotros que se aplique la jurisprudencia reiterada de que cuando la persona no es un delincuente habitual y es un hecho ocasional, que no es grave, objetivamente se está consiguiendo que los tribunales le concedan la residencia provisionalmente. Que hoy día en la delipa, ahí conocí a ESCO en 2005. En primer lugar lo hicieron a ESCO, a favor del mío, a tramitar todos mis documentos cuando estaba indocumentado. El último lo hicieron un trámite cuando tuve la multa de una furgoneta que tenía carga, que no llevaba carga, pero en realidad me multaron, me recorrieron y ya salía favorable. En la ESCO siempre está a servicio del público. La ESCO apoyó, hizo un seguimiento para que las personas se regularizaran. La última fue la de Zapatero, en este momento estamos nosotros pidiendo que las personas que no tienen papeles, aunque hay un sistema de acceso paulatino por la vía del arraigo social y el arraigo laboral, a regularizarse hay un mecanismo pero que dura tres años una persona aquí sin papeles para poder obtener una residencia. En definitiva, que a ESCO es la casa de todos, donde todos van a encontrar la confianza, la seguridad, de que están plenamente amparados a nivel social, familiar, a nivel jurídico, a nivel personal, a nivel psicológico, incluso con apoyos del Banco de Alimentos que tenemos de mercados, que están en la gente que está en situación. Es decir, que acudan a ESCO con toda seguridad porque van a tener el amparo, la confianza. ¡Gracias por ver el video!